Hoy recuerdo que el día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan infarto Oiga mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Es una noche bella, ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Yo caminaba diciendo ¿Qué ha dejado por qué? ¿Qué ha dejado por qué? Porque ella se fue Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan infarto Oiga mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Es una noche bella, ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Caminaba diciendo ¿Qué ha dejado por qué? ¿Qué ha dejado por qué? Porque ella se fue Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan infarto Oiga mi buen amigo, debes creer Oiga mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Es una noche bella, ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo ¿Qué ha dejado por qué? ¿Qué ha dejado por qué? Porque ella se fue Milano Brone, para mi linda gente de Milano Para el punto dos, con cariño Para el rinconcito peruano Para Dayana Me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo ¿Qué ha dejado por qué? ¿Qué ha dejado por qué? Porque ella se fue Para Tony y su amor milagro Con cariño A la promotora Tony y Cristian Este 2020 Vuelto con Tony y Cristian Con cariño Los palacios de la heredera de la cumbia Para seguridad el lobo Lanea a la habitación de ti Los palacios de la heredera de la cumbia NPC Gracias.